Hola amigos, mi nombre es Cesar James, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy visitaremos un parque temático, esto es Actunchen Es el secreto mejor guardado de toda la Riviera Maya Así que quédense hasta el final de este video para ver que novedades nos trae este parque No olviden compartir y comentar para que todo el mundo se entere que la Riviera Maya Es una joya que hay que visitar Nos acabamos de encontrar a nuestros amigos con los que vamos a disfrutar de esta belleza de parque natural Amigos, que tal, como están? Salúdenme con sana distancia, locos, sana distancia Bueno, saluden a la cámara, estamos emocionados por entrar a esta belleza, a esta belleza de parque natural Algunas palabras que quieran decir antes de entrar a la aventura, a la acción Pues estamos listos Venimos a divertirnos Ya nos enteramos de las primeras indicaciones y del recibimiento que tuvimos aquí en Actunchen, este parque natural Continuamos amigos, descubriendo esta maravilla Amigos, nos encontramos con Jorge Que yo creo que es la persona indicada para que nos platique más acerca de este parque Actunchen Cuéntanos Jorge, que tal, que significa Actunchen, cuando surgió, como nació y a que se debe todo esto Mi nombre es Jorge, como ya lo mencionaron Aquí lo que viene siendo alrededor de la zona existe una gran diversidad en cuanto a este tipo de proyectos El lenguaje es utilizado como patrimonio aquí cultural De lo que... de cultura... Aquí el nombre que recibe el parque es Actunchen Este lenguaje indígena ha predominado aquí en épocas milenarias, o sea, épocas pasadas Toda la civilización maya dejó como patrimonio aquí de la zona Entonces Actunchen significa cueva y cenote o cueva con agua Una representación de lo que viene siendo el parque natural aquí en la zona Y bueno, estamos llenos de fauna, llenos de mucha naturaleza Muchos animales también podemos ver aquí Vamos a seguir explorando a ver qué maravillas y qué sorpresas nos encontraremos en este parque natural Actunchen es una reserva protectora natural de la flora y la fauna Por eso nos encanta mucho este lugar Literal amigos, nos encontramos aquí en los lockers Es un pequeño insecto, un pequeño animal y bueno, estamos conviviendo con la naturaleza como se debe al 100% Conviviendo, ahorita vamos a sacarlo y vamos a dejarlo en el bosque para que ande por ahí Vamos a volar, vamos a estar en las alturas Como dice nuestra amiga Rosalía Amigos, estamos listos para la acción, estamos listos para la aventura Adivinen a quién nos encontramos aquí, a nuestro queridísimo Jesús Milán Acá lo agarramos, ya con el arnés listo para ir a la tirolesa Así es, vamos a empezar con las actividades La verdad es que este lugar increíble en medio de la Riviera Maya Estamos a pasar genial Como allá en los bungalows Así es, así es, siempre pasándola muy bien Vámonos amigos Si tú vas tenso no lo vas a disfrutar Ah, ya viste 9 leches, esto es otro nivel ¡Ahhh! ¡No, mami! ¡Ahhh! ¿No te ves? Bien prensado, tío Deja que le tome conciencia ¡No, no, no! ¡No, no! Estoy un poco nervioso Me gustan muchísimo las tirolesas Pero también me gustan demasiado la aventura Pero en algún momento de la plataforma Cuando estaba arriba De repente voltó hacia abajo Y me paralicé Y empecé a gritar cualquier estupidez No sé qué me pasó No sé qué me pasó Pero me divertí ¡Ay! ¡No se muevan tanto! Basta de miedo Vamos a ver si podemos hacer una salida Una lanzada Un inicio espectacular ¿Les parece? Vamos a intentarlo No prometo nada ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Agrate, loco! ¡Agárrate! ¿Tú prefieres la cámara que tu seguridad? Amigos, estamos en la aventura A punto de tirarnos de la tirolesa De cabeza Si Milán no hace Yo me atrevo a hacerlo ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Presiónalos! ¡Sí lo está haciendo! ¡Sí lo está haciendo! ¡Sí lo está haciendo! Y aunque tenga mucho miedo ¡Manos acá! No seas tan brusco conmigo ¡No, loco! No seas brusco conmigo ¡Oh! ¡Suéltame en la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Choc, choc! ¡Ahhh! 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 ¿Sí, va yo? ¡Ah! 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 Amigos, ahora vamos a pasar un puente flotante Un puente suspendido sobre el aire Déjenme serles sinceros Yo soy muy valiente, pero me da miedo la altura Y yo creo que aquí no les jugo tanto Pero hoy vamos a jugarlo ¿Cómo se atreven a tanto? Sí, bien, bien Está bien, pero ¿Cómo estoy sudado? Son nervios No, no puedo, güey Con la naturaleza, güey, me funden aquí ¿Tu cabeza? No, 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 loco, loco No, todavía falta para mi cabeza Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento de que corramos Por otro lado, César Me siento más alto, güey Me siento más alto ¿Negra? Sí Ok, ahora te dice César ¿Qué hago? ¿No me vayas a aventar, loco, el otro? No, no, no Yo sí te espero Pero yo sí te espero Aunque esté muy bufazo Oigan, te quiero mucho ¿Pueden dejar de hacer esto, por favor? Por 감사합니다 No mames No es cierto Ya, güey Que es real César Y ya van a tener El ritmo esta menea es real wey tengo mucho palito ya no 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 wey no mames me voy a caer ya no va a pasar no pasa nada yo no que iba bien no no excelente que cabrones mas débiles los que se agarraron de botana se cobraron la entrada les voy a cobrar yo la la comedia estamos en la ultima tirolesa y la verdad me he divertido demasiado aunque no parece he tenido mucho valor he estado muy valiente durante todo el tiempo pero mis amigos me han tomado como como chiste y me han tomado como lo mas comico sabe 1,2,3 maldades no hagan maldades amigos la ultima la ultima tirolesa amigos no esta corto un salto 1,2,3 vamos a saltar un salto pero me da miedo un salto pero me da miedo un placer bueno jorge cuéntanos que pasa con estas experiencias con la gente como yo por ejemplo que tienen muchísimo miedo muchísimo pánico yo estoy super sudado amigos pero bueno creo que lo hice bien si o no lo hice bien una bonita experiencia claro que si oigan loco a ver caminen un poquito mas lento loco tenia muchísimo miedo no se como lo hacen ustedes es divertido es divertido pero yo tengo como miedo una fubia a las alturas sabes estoy valiente es momento amigos es momento de que vayamos a la cueva nos han dado esta lamparita y tambien este casco porque estamos a punto de entrar en la cavidad natural ese terreno que es causado por algún tipo de erosión de corrientes de agua y al explorarla viviremos experiencias al descubrir formaciones de mas de 5 millones de años son formaciones de piedras que se han creado de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba vamos a verlo vamos a verlo amigos ya estamos en esta cueva vean lo maravilloso que es la naturaleza que hace que estas deformaciones naturales creen estas experiencias que estamos a punto que estamos a punto de vivir de entrar en esta cueva estamos emocionados pero también tenemos un buen de murciélagos mas de las mosquitas las mosquitas mas de muy bajitas hay murciélagos hay murciélagos no? el hombre ahí sigue grabando no tengas miedo Alan agachense wey agachense no pueden golpear no pueden golpear hasta ahora como se sienten? ya me golpeé la cabeza 7 veces pero bien, está muy bueno. Este güey se pegó como 7 veces. Hay mucha diversión, pero también hay que tener cuidado. Espeche murciélago. Casi me toca esas madres. Despacito y dejamos el dedo adentro. Despacito, entre más despacito se aprecia mejor. ¿Lo vieron? Este, gracias a mi... Millenials descubre. A la falta de nutrientes hay que buscarlos 6, 7 metros o 6, 7 kilómetros hasta encontrar el manto freano. ¿Cuánto dura la vida humana? Perculamos unos 80, 100 años. Comparado con esta formación prácticamente no somos nada. Aquí podemos apreciar las estalactitas. Este es un proceso de filtración de agua de lluvia. El agua de la lluvia al llegar aquí empieza a disolver el carbonato de calcio de lo que está hecha la piedra cariza porque es agua ácida, deja una capa de minerales la gota y cae. La siguiente gotita hace lo mismo. Por eso 10 centímetros o 4 pulgadas, 100 años. Y cuando caen, nacen las estalactitas. Son 150 años o 4 pulgadas para ser 10 centímetros. Por eso pueden pasar hasta 100 años para ser 10 centímetros o 4 pulgadas. Nos adentramos a esta cueva y desde lo más profundo de su ser les queremos comentar datos muy curiosos y muy importantes que han sucedido aquí en esta caverna. Recién terminamos el recorrido de la caverna o de la cueva. Como pueden ver, estamos un poco fatigados o por falta de aire. Eso se debe a la profundidad que tienen, pues vaya, estas cavernas. Continuamos con la expedición. ¿Qué es esto? Para que esté en favor de la naturaleza. Continuamos, amigos, con nuestra exploración. Calcita, cloruro de sodio, sal. Se refleja la luz, por eso brilla. Tiene unas chispitas allá, ¿de acuerdo? Entonces, estas raíces hacen los huecos alrededor del techo, el piso. Entonces, todas estas piedras que dan parte del techo, caen y compactan el piso. Perro yucateco 100% cabezón, ¿ya lo vieron? Y acá se ve el pupi, ¿ya lo vieron el pupi andado? Caballeros, esto lo pusieron para los mosquitos, para que vean el tamaño que manejamos acá de mosquitos. Así que mucho cuidado. A pesar de estar en Cancún, que es una zona de mucho calor y mucha humedad, justamente aquí donde nos encontramos, el clima es muy agradable. Demasiado agradable. Moverlo así muy levemente, con un dedo se puede maniobrar, porque solamente está colgando. Pero eso pesa toneladas, ¿de acuerdo? ¿Con esto? Sí, con el casto. ¿Eso arriba? ¿Eso arriba? ¿Eso arriba? Si gustan, con un dedito. No, no, no. Sí, está bien bueno, bien bueno. La primera vez la hago. Amigos, salimos. Nuestro guía fue muy amable, muy ameno, muy paciente, porque veníamos haciendo demasiadas preguntas. Y nos ha informado muy bien. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Es momento de que nos tomemos un respiro y un descanso. Nos encontramos con el loro cachete amarillo, que como dato curioso, no podemos distinguir fisiológicamente a un macho de una hembra. Su reproducción es ovípara y sus hábitos son diurnos. Habitan en la costa de Veracruz, Tabasco, parte de Chiapas, península de Yucatán y Belice. Amigos, no sé si puedan ver esto, pero algo que me ha causado mucha impresión es que camino hacia acá, estamos viendo a estos animalitos hermosos. Bueno, me parece que son venados, pero no sé si por método de protección se quedan totalmente cautivados. No se mueven durante algunos segundos. Justamente la primera vez que los vi pensé que eran estatuas. No lo podía creer hasta el momento en el que se movieron. Wow, la naturaleza, de verdad que los animales nos enseñan demasiado. Y ahora, amigos, nos vamos a encontrar con una persona que seguramente sabe todo acerca de este cenote aquí en Akkunchen. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo surgió este cenote? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué se llama así? Nosotros tenemos un cenote de clasificación semiabierta de aproximadamente 120 metros de longitud. El agua es totalmente fresca, temperatura mínima 25 grados. Muchísimas gracias por la información y no vamos a hacer esperar más al público y a la gente, así que es momento de que vayamos a disfrutarlo. Exactamente. ¿Me acompañas? Claro que sí, vamos. Vámonos. Y llegamos a la parte final del recorrido, de este recorrido increíble, que es el cenote. ¡Ay, mi voz! ¡Se me cerró la garganta! Y bueno, pues déjenme decirles que el cenote tiene su origen, la palabra, en el idioma maya, ¿saben? Significa hoyo o significa pozo. Y también es considerado, el cenote, como un oasis en medio de la selva que te llena de paz y te purifica. Te da mucho amor y mucha espiritualidad. Así que, amigos, es momento de disfrutarla porque todos los turistas vienen aquí a la península de Yucatán interesados en visitar estas majestuosidades. Es momento de que me acompañes. Y bueno, amigos, con esto terminamos parte del recorrido al visitar el cenote. Es momento de que yo me ponga mis calzoncillos y me ponga a disfrutar de este bello paraíso. Más información recuerden escribir en los comentarios si les gustó, si no les gustó, compartir el video y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones después de suscribirte. Nos vemos hasta la próxima en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!